Bueno, con ese resultado de ADN, el cambio de apellido de Morena es un trámite sencillo. Licenciado, yo le quiero pedir que nos apoye, que se mantenga de nuestro lado. No tiene que pedirlo, señora. Así va a ser. Se vienen tiempos difíciles y con Fernando al frente de la empresa, quién sabe qué va a pasar y no me quiero ni imaginar qué va a suceder si logra cobrar la herencia. Puede hacerlo, ¿no? No, no se preocupen. No, precisamente de instrucciones a Vega para que ni Fernando ni Cassandra puedan tomar posesión de la fortuna. Esto es por la cláusula condicionante que agregó el señor Lucio cuando cambió su testamento. Pues, qué bueno. Muchísimas gracias, licenciado. Nosotros no podemos permitir ni que Fernando ni que Cassandra destruya este empresa, mucho menos la familia. Gracias. Sí, respuesta. Sí, sí. Perdón. Perdóname, perdóname. Discúlpame, fue mi culpa. No, 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 fue mi culpa. Bueno, fue culpa de los dos. Sí. Bueno, ¿se te ofrece algo? Pues, sí, venía a buscarte porque quiero ver si me puedes llevar a conocer los talleres. ¿Qué talleres? ¿Los talleres de costura? Ah, sí, los talleres. Sí, claro. Así que esa era la relación. Aquí. Perdón. No, no, que ahí está la relación, lo que me pediste. Sí, gracias, después lo checo. Sí, sí, nada. Y Cela, este, ¿vamos? Sí, sí, claro. ¿Qué, qué, qué? ¿A dónde? Vamos a los talleres, Jesús. Ah, órale, yo voy con ustedes. No, 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 creo, no creo que se pueda eso. Te voy a pedir otro informe. Este es una relación de nuestros clientes, el ICR, de cada uno de ellos. Y si los puedes ordenar alfabéticamente, muchísimo mejor. ¿Nos vamos a hacer? Eh, este... Te apuras, ¿eh? Eh, oye... El payaso, este, está poniendo muy salsa. El ICR, ¿qué es el ICR? No, este número está equivocado. Laura, no. No hay ninguna, Laura. No hay problema. Laura. Déjame ver esto. Ten mucho cuidado, Casandra. Porque donde yo me entere que estás dando pasos en falso, y Leo se está acercando a ti, me la vas a pagar muy caro, mi amor. ¿Con qué? ¿Leo vivo? No te hagas la chistosa. ¿Quieres matarlo? Paula. Mata a Morena. Si matas a Morena, estarás matando a Leo también. Morena. Eso va bien. Pero mejor voy a matar a Leo. Estaba con este estúpido. Y algo le estaba haciendo, estoy seguro. Señor Daniel, ¿cómo está? Muy bien, buenos días. ¿Sí llegó en buen momento? Claro que sí, por favor. Perfecto. Adelante, quiero presentarle a mi socio Leo Hernández. Leo, el señor Paredes. Mucho bien. Hola, señor. Por favor, siéntese. Siéntese, por favor. Gracias, gracias. Fíjate que el señor Daniel está construyendo un centro comercial y quiere que nosotros le diseñemos todo el mobiliario. Ah, perfecto. Pues cayó en el lugar indicado. Y no es porque nosotros seamos los dueños, pero somos los más limpios, somos los más cumplidos y se le aseguro que no se va a repetir. Y los mejores, eso sí, ¿eh? Esa carta de presentación me gusta. ¿Y se puede saber de quién son los diseños que vi? De nosotros. ¿Ah, sí? Nosotros los diseñamos. Ah, los felicito. La gran mayoría son de él. Pero estupendos, ¿eh? De vanguardia, o sea, qué bueno que le gusten. Esa es la importante. Mire, yo le quería enseñar un poco de los diseños que tenemos aquí. Por ejemplo, este está cubierto con una cobertura especial no flamable que solamente la tenemos nosotros. Está súper interesante. Es buenísimo. Y pues, pues sí, amita, desde hace unas semanas te he notado, no sé, como más... Más listo. Ay, ¿cómo crees? Siempre ha sido muy listo. No, 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 no. Más, no sé, refinado, mucho más. Hola. Oscar. Hola. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? ¿Te ves bastante alterado? Pasó justo lo que yo no quería que pasara. Fernando destrozó la empresa. Hay graves problemas financieros, ¿sí? ¿Estás seguro? Sí, si no, no estaría así. Todo tiene solución, no te preocupes. Eso espero. Pero lo que me preocupa es que si las cosas en el trabajo están mal y mi morena embarazada en esas condiciones se sigue poniendo en riesgo. Ah, duele, ¿verdad? Duele ser padre. ¿Mamá? Sí. A ver, ¿tú recuerdas, Yamita, si tuviste hijos? Uno. Uno. ¿Y cómo era? ¿Cómo se llamaba? No sé, no sé. Estoy tomando terapia. Todavía no llego a esa parte de la película. Bueno. Muchas gracias por el recorrido, Isela. No, no. Quedé gratamente sorprendido por la maquinaria que hay en los talleres. Ah, y la mayoría es nueva, ¿eh? Se compró para la colección que organizó Morena. Vaya, qué interesante. Y qué diseñadora tan consentida, ¿no? Bueno, es que se amerita tener todo ese equipo y... Oye, tú debes saber de estas cosas. ¿Qué, no me dijiste que tus papás son empresarios? Claro, ellos tienen fábrica de zapatos en Guadalajara. Pero, pues, a mí me gusta más el DF. Por eso trabajo acá. Bueno, tengo que decirte que me parece admirable que tu familia tenga tan buena posición económica y que tú estés acá luchando y trabajando por tu cuenta. Sí, siempre fui así. Me gusta luchar por lo que quiero y, pues, con mi propio esfuerzo. Oye, ¿y, pues, por qué no comemos y platicamos un poco más? Hoy no puedo. Tengo un compromiso. Pero otro día, seguro. Este, nos vemos. Y, adiós. De verdad, me gustas. Está rico, ¿eh? ¿Quieres más? Hola. Hola. Usted es... Óscar, Óscar, él es mi suegro. Mucho gusto. ¿Me dejarías un momento con él, por favor? Sí, claro. De hecho, ya había terminado de comer. Gracias. ¿Qué te pasa? Ay, ni modo, lo tengo que aceptar. A ver. Manuel Mendoza es encantado. Amiga, sí lo es. Es un tipo súper inteligente, caballeroso, educado. Amigo de Fernando, pirata. Ay, güera, es que es la verdad. A mí no me da confianza eso. Pero que no me... ¿Por qué generalizar? Es... Al ego se nota que son totalmente distintos. Digo, Manuel es un tipo sensible, simpático y... Tengo que decirte una cosa muy buena sobre él. Sus papás son empresarios y tienen así muchísimo dinero y... Y tienen súper estabilidad económica y a pesar de eso, él vino a la ciudad a trabajar, a salir adelante por sí mismo. Creo que... ¿Qué? Chucho.